Mach 7, 7, menor 7, menor 7, bemol 5, disminuido 7, sus 4, sus 2, añadido 9, sostenido 11, pero bueno, ¿esto qué es? Con lo a gusto que se estaba tocando los acordes básicos de toda la vida. ¿Cuántos acordes conoces? Existe un momento clave en nuestra evolución como guitarristas, el día en que descubres los acordes con apellidos muy extraños. Tienes dos opciones, quedarte atrapado en un mundo cerrado de sólo 21 acordes, donde todas las canciones suenan igual, o traspasar el portal hacia un mundo mágico donde acordes de toda condición conviven en paz y armonía, creando las progresiones más bellas que jamás imaginaste. Quizá te eche para atrás tener que memorizar cientos de diagramas de acordes, pero nada más lejos de la realidad. Esos diccionarios enciclopédicos con toneladas de información se pueden ir directamente a la papelera, o aún mejor, préndeles fuego porque no sirven para nada, a menos que los quieras tener de consulta en un momento muy puntual. Esto no se trata de memorizar, lo único que tienes que hacer es entender. Si ya dominas los acordes básicos, con esta estrategia vas a multiplicar por 10 el número de acordes que dominas en tan sólo unos minutos. Soy David Calabrés y te doy la bienvenida a esta nueva clase. La mayoría aprendemos los 7 acordes mayores, los 7 acordes menores, tal vez los 7 acordes de séptima y algún acorde con cejilla. ¿Y después qué? Entre conocer 21 acordes y conocer 1000 acordes hay solamente un paso. Y lo puedes dar en cualquier momento. De hecho, lo vamos a hacer juntos aquí. El secreto está en cambiar la forma en cómo vemos los acordes. Al comienzo, cuando aprendes un do mayor, lo ves así. En cambio, cuando llevas un tiempo tocando y quieres subir de nivel, empiezas a verlo así. ¿Qué ha cambiado? Que ahora puedes ver lo que sucede dentro del acorde. Esos numeritos son los intervalos, el papel de cada nota dentro del acorde. Y esto es muy importante. Buena parte de las dificultades que tenemos al aprender guitarra están en la forma en cómo se organizan las notas en el diapasón. Los acordes de una misma familia presentan formas totalmente diferentes. Este do no se parece en nada a este re ni a este mi, etc. Pero estos mismos acordes, si tú los pasas a un papel y los escribes en un pentagrama, resulta que están construidos de manera similar. Todos tienen tres notas a las mismas distancias entre sí. O sea que en el fondo sí que son muy parecidos, pero tú no lo estás viendo así. Nuestro objetivo es hackear el diapasón y encontrar esos parecidos. Hora de ponerse las gafas de visión interválica. Oh yeah. Suerte que no son mías porque me quedan fatal. Analicemos un do mayor porque lo que te voy a contar es lo único que necesitas para aprender todo lo que viene después. Tienes un do en el traste 5 de la quinta cuerda, un mi en el traste 2 de la cuarta cuerda, un sol en la tercera cuerda al aire, un do en el traste 1 de la segunda cuerda y un mi en la primera cuerda al aire. Es decir que dentro de este acorde solamente hay tres notas diferentes. Algunas están repetidas cuando las llevamos a la guitarra. ¿Y entonces qué papel juega cada una de esas notas? Pues el do va a ser la fundamental, la nota que da el nombre al acorde. El mi es la tercera. Si lo cuentas do re mi está a tres pasos de distancia desde la fundamental. Por eso se llama tercera. Y el sol es la quinta. Do re mi fa sol. Es tan fácil como contar. Este do, que es más agudo que el do inicial, se le puede llamar también la octava porque si cuentas ocho llegas a la misma nota. Do re mi fa sol la si do. Ocho. Y aquí viene la gran jugada maestra. Si mueves una sola de estas notas, puedes multiplicar por 10 tu conocimiento de acordes. ¿No te lo crees? Vamos a verlo. Vamos a empezar moviendo la octava. Era este do agudo que tenemos en el traste 1 de segunda cuerda. Primera familia de acordes que puedes aprender hoy mismo. Familia MAJ7. Viene de MAJ7 en inglés. Un acorde llamado CMAJ7, o sea, do con séptima mayor no es más que el acorde de do de toda la vida al que le añadimos una séptima mayor. Y esa nota es muy fácil de localizar justo detrás de la octava. Si este do es la octava, la séptima mayor es esta notita si de la segunda cuerda al aire. Y por tanto, el do con séptima mayor, CMAJ7, tiene este sonido y esta configuración. Pero no hemos quitado el do. Acordes MAJ7 pasan a ser acordes de cuatro notas, do, mi, sol, si. Vamos a intentar replicar esta estrategia en otro acorde distinto, por ejemplo, en el re mayor. Entonces el paso 1 sería identificar dentro del re las notas que lo integran y en particular la nota fundamental. La tienes en la cuarta cuerda al aire y en el traste 3 de segunda cuerda. Esto también es un re y particularmente este es el re agudo, o sea, la octava dentro del acorde. Con lo cual, si esto es un re mayor, para construir re MAJ7, re con séptima mayor, tengo que hacer esto. Que también se podría hacer con cejilla. Esto no ha hecho más que empezar. Hemos visto la familia MAJ7, pero ahora vamos a un apellido un poquito más común, el apellido séptima. Los acordes dominantes. Quizá ya los conoces porque son los acordes de séptima más habituales. Aquí tenemos un re séptima de 7 en el cifrado que podrías comparar con el re mayor. Recuerda que aquí tenías la nota re y antes lo que hacíamos para la familia pasada MAJ7 era retroceder un traste. Ahora lo que ha sucedido es que hemos retrocedido dos trastes. Del traste 3 al traste 1 en segunda cuerda. Y esta nota que tienes aquí, respecto de la octava, es la séptima. Pero no la séptima mayor de antes. También se la conoce como séptima menor. Acordes MAJ7, séptima mayor. Acordes de séptima, séptima menor. Y esto lo puedes replicar en cualquier otro acorde. Vamos a ver qué sucede en el LA. Este era un LA MAJ7 y esto es un LA séptima. Es decir, del LA mayor puedes retroceder un espacio para la familia MAJ7 o dos espacios para la familia de séptima, a secas. A veces ocurre que no es tan evidente ese movimiento. Si vas al DO y hacías DO con séptima mayor, se te quedaba así. Pero para un DO séptima necesitarías desplazar esa nueva nota a una cuerda superior porque te queda sin espacio. Así que ojo con eso. Pero sigue siendo lo mismo. Antes de seguir, recuerda suscribirte al canal porque tenemos otros muchos contenidos que pueden ser de tu interés. Compártelo, dale al like. Me ayudas mucho, créeme. Vamos con otra familia también muy parecida, muy sencilla de aprender, que es la familia menor séptima. Es decir, un acorde menor que tiene una séptima menor añadida en este RE menor de toda la vida. Ya hemos dicho que la octava está aquí y que tenemos que encontrar la séptima menor que está un tono detrás, dos trastes detrás. Pues el objetivo final sería este, que también puedes tocar así. Eso nos lleva a pensar también, de manera muy rápida, si tienes esa agilidad, en cuál es la nota que estamos buscando en cada acorde. Por ejemplo, en el la menor, si quieres conseguir un la menor séptima, tienes que contar un tono del la hacia atrás y buscar esa misma nota. En este caso sería un sol. El sol lo tienes en la tercera cuerda al aire y también en la primera cuerda traste tres. En cualquiera de los dos casos, el acorde resultante es la menor séptima. Llevamos tres familias en un momento y de verdad que yo sigo sin necesidad de mirar ningún diccionario de acordes. Cuarta familia, acordes de sexta. Habíamos visto los acordes mag siete, donde bajabas un traste, los acordes de séptima, donde bajas dos trastes y el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Bajar tres. Aquí al aire. Este sí, que está en la segunda cuerda al aire, es la sexta de re. Si no me crees hecha cuentas. Re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, un acorde de sexta es un acorde que lleva primera, tercera, quinta y sexta. Y como ya habrás adivinado, esto también se puede aplicar a los acordes menores para construir re menor sexta. Pues tan sencillo como decir re menor, re menor con séptima mayor, re menor séptima o re menor sexta. Fíjate qué sencillo es interpretar lo que te pide cada cifrado de acordes solamente con ir descendiendo una nota. Ahora vamos a recorrer el sentido inverso. En lugar de descender desde la octava, vamos a desplazarnos hacia la derecha para nuestra siguiente familia. Acordes añadido nueve. ADD nueve es un apellido que tienen los acordes cuando les añadimos, de eso viene en el ADD, del inglés ADD, añadir, una novena. Pero no tengas miedo porque ya sabes que la octava es la misma nota que da el nombre al acorde, en un lugar agudo dentro del mismo. Entonces la novena está solamente dos trastes hacia la derecha. Por ejemplo, en el do mayor, la novena es un re. Yo no cuento nueve, con contar dos es suficiente, do re. ¿Vale? Y está aquí además, ya tienes que ver el do y el re. Bueno, pues una vez que tienes eso, es tan fácil como tocarlo así. Y en primera cuerda puedes tocar tanto el mi al aire como el sol en el traste tres, porque estas dos notas pertenecen al acorde. Entonces, ¿cómo sería un re añadido nueve? Uno de mis acordes favoritos de guitarra. En lugar de este re, localizas la nota re y la cambias por un mi. En el la, ¿cómo lo hacíamos? Pues en la, lo cambiamos un tono adelante por un si. Precioso. Etcétera. Bien fácil, bien bonito. Ahora vamos a hacer lo mismo moviendo otra nota dentro del acorde. Vamos a probar qué sucede cuando modificamos la tercera. La tercera es una nota muy importante dentro de cualquier acorde porque determina si el acorde es mayor o menor. De hecho, si tienes un acorde mayor y desplazas la tercera un traste hacia la izquierda, estás cambiando el carácter del acorde. Ahora pasa a ser un acorde menor. Por ejemplo, en el re mayor, la tercera es este fa sostenido, re, mi, fa. Pero a dos tonos de distancia, fa sostenido. Bueno, pues aquí, si lo retrocedes, resulta que llegas a este acorde. Te suena de algo, ¿verdad? Lo mismo con mi mayor y mi menor. Ya sabes cuál es la tercera, ¿verdad? La que cambia. Este sol sostenido pasa a ser un sol. En el la mayor, la tercera es la nota que cambia al moverse del traste dos al traste uno. No importa si sabes o no que es un do sostenido que va un do. Eso me da lo mismo. Lo importante es localizar la nota que quieres mover. A partir de aquí, vamos a ver qué pasa. Nueva familia, acordes sus dos y sus cuatro. Los acordes sus dos y sus cuatro vienen de la palabra en inglés suspended, suspendidos. Pero yo prefiero traducirla como sustitutos, porque en realidad lo que sucede aquí es que la tercera se va a sustituir por la segunda o por la cuarta. Mira qué fácil. Seguro que te suena ya este tipo de movimiento. Tenemos un re mayor y de repente levantamos el sonido de primera cuerda para tocar al aire o bien añadimos el traste tres en esa primera cuerda. Si no quieres aprender teoría, quédate con esto. Sus dos. La tercera va dos trastes hacia atrás. Sus cuatro. La tercera va un traste hacia la derecha. Fíjate la evolución. Tercera, segunda, tercera, cuarta. Entonces, si localizas dónde está la tercera en el acorde de do, de pronto aprendes cómo se toca un dos sus dos y un dos sus cuatro sin necesidad de haber visto ningún diccionario de acordes, aunque no hubieras conocido jamás esta figura. Do mayor tiene como tercera un mi, que está aquí. Lo mismo con cualquier otro acorde. La mayor, la sus cuatro. La mayor, la sus dos. Es lo mismo. Y también va a suceder esto cuando desplazas el último sonido que tenemos dentro de los acordes básicos, la quinta. La quinta puede adelantarse o reducirse formando los acordes que quizás son un poquito más desconocidos, pero también muy interesantes. Acordes aumentados. Si partes de un acorde mayor y mueves la quinta un traste a la derecha, consigues un acorde aumentado. Aparentemente suenan raros, pero te aseguro que tienen mucho recorrido. En el caso del do mayor tienes do mi sol. La quinta es el sol que tienes en la tercera cuerda al aire. Si de repente cambias por el sol sostenido en el traste uno, do ha aumentado. ¡Precioso! Presente, por ejemplo, en canciones como ¡Mamá mía! Y el paso contrario. Si tienes un acorde menor y mueves la quinta un pasito hacia la izquierda, conviertes el acorde en disminuido. ¡Spoiler! Suena a película de terror. ¡Pero qué película! En este ejemplo tienes un re menor, la quinta es un la, re, mi, fa, sol, la, lo tienes en el traste dos de tercera cuerda, lo mueves un traste atrás y con esta mini cejilla consigues el acorde de re disminuido. Precioso acorde en su contexto. Nos quedan dos familias para completar los diez grandes grupos de acordes que podrías aprender simplemente con tener un poquito más de ojo y tus gafas de visión interválica. Vamos a por una familia que se llama menor siete bemol cinco, el Felipe Juan Froilán de todos los santos de los acordes. Si eres español seguramente pilles el chiste. Es un acorde con un nombre bastante escabroso porque tiene varios apellidos. En primer lugar, el acorde es menor, el acorde tiene una séptima menor y el acorde tiene una quinta bemol, es decir, la quinta la echamos hacia atrás. Pero es muy fácil si ya conoces una familia de la que hemos hablado, que es la familia menor séptima. Ese es el primer apellido del acorde. Así que desde este re menor siete, podrías tocar re menor siete bemol cinco simplemente aplicando lo que acabamos de hacer con la quinta en el instante anterior. Esto sería re menor siete bemol cinco, también conocido como acorde re semidisminuido. Se complica un poco la terminología, ¿verdad? No te preocupes porque en la escuela tenemos un montón de cursos de armonía, de teoría, donde vamos paso a paso explicando todo esto. Y como premio por haber llegado hasta aquí, el gran truco final, décima familia de acorde, los llamados disminuido séptima. ¡Wow! Son acordes disminuidos, como los que hemos comentado anteriormente, a los que añadimos además una séptima disminuida. Pero en realidad puedes considerarlo como si fuera también una sexta de las que ya han salido. Sé que son muchas cosas, no te preocupes. Vamos a probarlo con este mismo acorde que teníamos, re menor siete bemol cinco. Y ahora la séptima, que es el do, la cambiamos a sí, que sería como una sexta o también llamada séptima disminuida. Y esto sería un re disminuido séptima. A modo de recapitulación, si has seguido este proceso, vamos a convertir lo que era un re mayor en diez acordes nuevos. Re con séptima mayor, re sus cuatro, re sus dos, re aumentado, re disminuido, re menor siete bemol cinco y re disminuido séptima. ¿Necesito acudir a un diccionario de acordes para saber esto? No, porque lo estoy viendo con mis gafas de visión interválica. Ahora bien, te recomiendo, en lugar de comprar esto, lo que tienes que hacer es invertir en tu formación, porque no hay gafa que funcione mejor que una buena cabeza amueblada. Así que te espero en la escuela online para solucionar todas tus dudas y problemas con acordes, escalas, ritmos, arpegios y cualquier otra cosa que se te ocurra en torno al aprendizaje de la guitarra. Te dejo todos los enlaces en la descripción. Soy David Calabres, espero haberte ayudado. Si es así, dale al like, comenta, me gusta, lo que sea. Nos vemos, te espero en davidcalabres.com. Chao.